¿Cuánto se prestó ya? En este tiempo, en estos dos años Desde el inicio tenemos un total de monto aprobado en proyectos por más de 150 millones de pesos Ya incluso alrededor de los 160 millones de pesos En un total de más de 600 proyectos en toda la provincia ¿Que se están devolviendo? Digo, ¿tienen buena capacidad de cobro de estos créditos? Sí, en general la mayoría de nuestros programas tienen un periodo de gracias a 6 meses Por lo tanto, a partir del séptimo mes inicia el pago de las cuotas Y ya hace dos años que estamos, un poco menos, un año y medio Estamos recibiendo el pago de las cuotas y estamos muy satisfechos con el ritmo de devolución De hecho, lo mencionamos este último tiempo El 50% de lo que prestamos cada mes es el resultado de la evolución de las cuotas Esa plata vuelve a retroalimentar el fondo para volver a prestarse, ¿no? Así es, y lo que para nosotros es sumamente importante Porque es un fondo rotatorio que va creciendo Y a medida que crezca vamos a tener la capacidad de llegar a más emprendedores Y con mayores propuestas Sí, recuérdame Horacio, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo que presta el fondo? Bueno, hoy nosotros estamos prestando de un peso, por decirlo de alguna manera No tenemos mínimo, hasta un máximo de un millón y medio de pesos Dependiendo del rubro de actividad y la característica operativa en la que se encuentran Esto quiere decir, las actividades a iniciarse tienen un tope de 350.000 pesos Si bien es una novedad para el fondo de crédito y para gran parte de la población prestar ideas Tenemos un límite de 350.000 para ese segmento Ahora, para las actividades en marcha, es decir, aquellas que se encuentran con al menos 12 meses de facturación Nosotros le podemos prestar hasta un millón y medio a la industria Hasta un millón a las actividades de servicios industriales Y hasta 650.000 al comercio, a la actividad de producción primaria y a los servicios personales o profesionales Y hay algunos que han pedido préstamos al principio del funcionamiento del fondo de crédito Que después empezaron a devolver y dijeron, necesitamos más ¿Podemos volver a pedir? ¿Lo están haciendo? ¿Existe esa posibilidad? Así es, de hecho, hemos tenido esta misma semana Esta semana y la semana pasada alrededor de 5 pedidos relativos al recrédito Que vienen de la demanda del emprendedor que ha estado creciendo a partir del primer crédito Incluso en algunos casos solicitan un monto equivalente al inicio Eso es lo que implica para nosotros duplicar el capital prestado En una empresa que significa que ha crecido en una dimensión adecuada a tal objeto Hay muchos profesionales independientes que necesitaban el dinero como para arrancar Usted en otras oportunidades nos ponía el ejemplo, por ejemplo, un odontólogo Que tiene que poner su consultorio Los elementos que necesita son muy caros para el inicio, para el arranque Y muchas veces no tiene el dinero ¿Para ese tipo de cosas, por ejemplo, le han pedido dinero? Sí, sí, bastante Hemos tenido muchos emprendedores o profesionales que deseaban iniciar una actividad Algunos por primera vez Que provenían de algún proceso de formación O provenían de alguna actividad bajo relación de dependencia Y necesitaban o deseaban lograr su autonomía productiva Y se han acercado al fondo solicitando el crédito Y ahí tenemos una segunda característica del fondo Más allá de prestar a este tipo de emprendedores Que es el financiamiento del 100% de la inversión E inclusive de los gastos de otorgamiento financiados a un año De manera que aquel emprendedor que tiene una buena idea Que se ha preparado para la misma Que ha indagado respecto al mercado y la actividad productiva en sí misma No tiene que erogar absolutamente nada con nosotros Sino que le financiamos el 100% Hay que presentar un proyecto para recibir el crédito, ¿no es cierto? Sí, el punto de partida del acceso al crédito Y la asistencia técnica Nos gusta hablar de ambos componentes en conjunto Es la presentación de un plan de negocio resumido Es un plan de negocio en el que le solicitamos al emprendedor Nos cuente cuál es el estudio de mercado Como mencionaba hace unos minutos que ha llevado adelante A dónde ha detectado la demanda Y de qué manera él con sus capacidades técnicas y productivas La puede resolver Cuál es el producto o servicio que va a ofrecer De qué manera garantiza calidad Garantiza sostenibilidad en el tiempo Y finalmente cuál es el resultado económico financiero Es decir, el flujo de ingresos y gastos Que le permita tener ingresos suficientes Para reinvertir en el proyecto Para mejorar la calidad de vida suya y de su familia Y para devolverle la cuota Siempre tienen que ser emprendimientos Que estén absolutamente blanqueados, ¿no? Tienen que tener todas las autorizaciones Municipales, provinciales Pagar todos los impuestos Tienen que estar al día en todo En un primer momento cuando se acerca el emprendedor Sobre todo si es una idea No le exigimos la formalidad Pero sí le solicitamos Al momento de la monetización El día previo Inclusive puede suceder La inscripción en los organismos de control Y en particular La posibilidad de contar con CUIT Es decir, ese es el requisito indispensable Y después tenemos un acuerdo A partir del cual se tiene que inscribir En los demás organismos Como es la municipalidad Le solicitamos en el caso de alimentos Los puntuales bromatológicos El carnet sanitario en particular Y así depende del rubro de actividad Si usted tuviera que hacer un raconto ¿A qué rubro se le prestó más dinero A través del fondo de crédito? Tenemos dos rubros que son los más demandantes En primer lugar los servicios Servicios profesionales o personales Con un 35% de la participación total Sobre la demanda de crédito Y en segundo lugar las industrias pequeñas En el orden del 32% Más bien a escala familiar Es decir, son los dos segmentos más demandantes Estamos hablando de actividades Conocidas por la ciudadanía Como es una pizzería Una ruticería Una carpintería En el caso de los servicios Un odontólogo, un kinesiólogo Un taller mecánico Un taller de refrigeración ¿En cuánto está la tasa de interés en este momento? Nosotros mantenemos las tasas de interés Invariables desde el comienzo Es decir, desde el 14 de febrero del 2017 Y se encuentran en el orden del 10 12 y 14% nominal anual A 5 años de plazo ¿De qué depende que sea 10 o que sea 14? Depende del estadio de la actividad Si es iniciarse o es en marcha Si es iniciarse siempre el 12% Y si es en marcha El 10, el 2 o el 14 Depende del monto solicitado Que va hasta 650.000 del 10% De 650.000 a 1 millón el 12% Y de 1 millón a 1 millón y medio el 14% Que está claramente relacionado con el tipo de actividad Como mencionaba hace unos minutos también Contra una tasa de interés que está cuánto En una entidad bancaria hoy Bueno, hoy las tasas de interés En el rubro en el que nosotros estamos asistiendo Que es el rubro préstamos productivos Y está en el orden del 40% ¿Cómo? Arranca en 40, digamos Sí, en realidad no abundan las ofertas de este tipo Pero sí, de 40 obviamente sí para arriba Ahora, por ejemplo El caso ese que decíamos recién Que poníamos como ejemplo Un odontólogo ¿Qué tiene que pedir? En el banco tiene que pedir un préstamo personal Digamos, para poder acceder a la compra de estas cosas Y un crédito personal hoy está por encima del 50% Sin duda Si hablamos de la solicitud Como existe a ocasiones De aquel emprendedor que accede al crédito personal Para su inversión productiva Estamos en el orden del 60 al 70% Y sin ningún tipo de gracia, digamos Tiene que empezar a pagar al mes siguiente Bueno, eso ya depende de la entidad financiera Bueno, recuérdeme ¿Dónde está el fondo de crédito? ¿Y qué trámite para arrancar? Todo tiene que hacer la persona interesada Bueno, aquí los emprendedores interesados Se pueden acercar personalmente a nuestras oficinas En la avenida Uruguay 2848 Aquí en la ciudad de Posadas Esto es a una cuadra y media del mástil de la ciudad O nos pueden encontrar por diversos medios digitales Por ejemplo, estamos en Facebook Con fondo de crédito a Misiones Tenemos nuestra página web www.fondomisiones.com.ar Estamos en Instagram y en Twitter también Con el usuario de fondo de crédito a Misiones Y nos pueden escribir al WhatsApp Al teléfono 4431 139 Que respondemos todas las consultas En forma bastante veloz A veces inmediata Y depende de la cantidad de consultas Demoramos algunos minutos ¿El fondo visita también el interior de la provincia? ¿O es necesario que ellos vengan para acá? No, nosotros estamos trabajando desde el primer día En forma muy articulada Con las cámaras de comercio e industria De toda la provincia De hecho, uno de los organismos aglutinadores De las cámaras Como es la Confederación Económica de Misiones Forma parte del directorio de nuestra organización De esta manera, junto con los municipios Y las cámaras Estamos llegando a toda la provincia Lo que nos permite no solo llevar las charlas informativas Para que conozcan el fondo Sino también analizar carpetas Entrevistar interesados Y también dictar recursos de capacitación De hecho, hoy mismo estamos En el marco del programa Emprender Joven Realizando entrevistas en ciudades como Apóstoles y Obera Horacio, gracias por su visita No, no, gracias Gustavo por la invitación Como siempre es un placer Y solo termino diciendo a los emprendedores Que están interesados en acercarse En iniciar o potenciar un emprendimiento Que nos contacten con toda confianza Que tenemos un equipo profesional Muy humano y comprometido Que está dispuesto a compenetrarse con su proyecto Y no hace falta que le paguen a otra persona Para que elabore el proyecto Allí los capacitan, digamos En el propio fondo, digamos Nosotros tenemos los recursos profesionales Adecuados para acompañar desde el primer momento Al emprendedor En toda la instancia de elaboración del proyecto E incluso tenemos un sistema de seguimiento técnico Posterior que lo realizamos En conjunto con la Agencia de Desarrollo de Misiones AEMI y la Universidad Nacional Lo que nos permite estar muy cerca Del emprendedor a lo largo Desde el primer contacto Y a lo largo de todo el desarrollo de su proyecto